Yo no quería quererte, no lo pude evitar Te hijo de defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar No, 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 yo no soy mi amor No, 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 no Me han ganado mi premio a Alex San ¡Suscríbete al canal! Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar No, 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 yo no sé mi amor qué hago buscándote Si te gano pierdo mi libertad Yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Vamos, cintura, cintura, a calentar los goles La gente en casa también Gracias por ser hermanos